¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Hay mucho que contar, así que quédate ahí. Necesito que te quedes ahí, que comentes cada noticia que voy a decir. Tenemos nueva intro. Sí, lo están viendo porque gracias a todos tienen talento en Instagram que me dedicó un edit. Tiene varios edits, ¿ah? Bien bonitos. Pueden ir a verlo y agradecerle también por este. Vamos a empezar porque Noah Beck y la Dixie ya van a dejar de poner cosas en las redes como pareja. Porque muchos estaban comentando que ellos dos se habían terminado, especulaban cosas, que Noah la había engañado, que por qué se habían dejado. Y nada más y nada menos ellos estaban solo trabajando cada uno por su lado. Nadie engañó a nadie y no terminaron. Entonces el Noah sacó un comunicado. Odio ver cuando vengo aquí a personas asumiendo cosas sobre mi relación. La calumnia contra Dixie no se tolera más. Ambos hemos estado ocupados con trabajos, razones personales, etc. Dixie y yo los amamos a cada uno de ustedes, pero es mucha presión estar saliendo juntos con todas esas personas mirando. Dicho eso, nos gustaría mantener la mayor parte de nuestra relación fuera de las redes sociales. Van a estar peor que la Charlie y el Chase, amigos. Un tema un poco más serio es el que está viviendo Lua, pero ya lo viene viviendo hace mucho tiempo. Pues a Lua se le acusa de maltrato físico, psicológico, violencia. Y antes no había una prueba concreta con que acusarlo. Ahora crearon una página que se llama Lua Denuncias. Donde todas las chicas involucradas que han tenido que ver con Lua, pues están subiendo las pruebas necesarias. Para que todo el mundo se dé cuenta como supuestamente es él. A lo que Lua salió a defenderse con un post diciendo que niega toda acusación que está sacando. Que él no ha maltratado a nadie. Que él no ha dejado sin comer a alguien para cometer otros actos. Porque es algo que estaban hablando en la otra página. Y que gracias a ello, pues su manager lo dejó y también su disquera. En esta publicación su ex amiga Audrey comentó. No te creo y no te creeré. Sabes el tipo de persona que eres y sabes que lo que hiciste estaba mal. No justifiques con el tiempo y mucho menos de acciones que pasaron en menos de un año. Entonces Lua pone como prueba de que todavía se habla con Audrey y que ella le habla muy bien. Y que no entendía por qué ella había comentado eso. La prueba de la conversación de Audrey es de abril. Entonces le recalcan, tu conversación es de abril y el post es de hace una hora. O sea, pudo haber cambiado de opinión Audrey. Entonces él responde, no se equivoquen. Audrey me estaba tirando desde noviembre. Tanto en redes como en TikTok. Entonces, ¿por qué me volvió a hablar en abril 2021? Eso sí no tiene sentido. Si todas las pruebas que está publicando en esa página llegan a ser ciertas. Pues Lua va a tener que enfrentar cargos muy graves. La verdad, espero que esas personas tengan el valor de denunciar. Y no solamente se quede en internet. Porque si no, no va a pasar absolutamente nada. Como en otros casos que ya hemos visto. Pasando con Kimberly Loaiza. Pues se fue a los premios juventud. Y reapareció con su nuevo look, con su nuevo cuerpo. Podríamos decir, porque se operó, ¿se acuerdan? La verdad me da aires así de la Kardashian. La Kimberly Kardashian. ¿Ya hay una Kim Kardashian, eh? Ah, sí, sí. Pero aparte de los premios, se fue a ver a su amiga la Lily Pons. Estuvo con ella. Y con el Juan de Dios también. Y Juan de Dios, te comento, ¿qué está haciendo acá tu hermanito? Pues parece que le va muy bien con la Kim Chantal. Me maté de risa con este video. Estoy 82 porque me hacen falta tus 18. Y todo el mundo, ok, todo el mundo pensamos en César Pantoja, ¿verdad? Claro que hay comentarios que no, que quieren que esté con Katia. Que les fastidia mucho la edad entre ellos dos. Los amigos son mayores de edad. Y la verdad parece que a ellos no les importan. Toman sus vinitos, se hacen sus TikToks. Y ahí ya pasó muchísimo más. De todas maneras. Pasamos a la sección al Chelesí. La Fer quiere dejar huella, ¿no? Va a dejar que le quiten a su Augusto. Esta chica pone, cuando su nombre empieza con A y termina en Gusto Jiménez. Como diciendo que le gusta el muchacho. Y ella como que comenta diciendo, mamita, mamita, estoy yo aquí. Por si acaso, ¿ok? Los dos le dan like a los edits que le hacen juntos. Toda una relación esta. Pero bueno, bueno, vamos al chisme de la Fer. Ahora le están acusando de que copió pasos de baile. En el último trend que ella creó. Esta chica creó primero su trend, que es cierto, es muy cierto. Y luego la Fer creó otro. Pero hay un paso que es el segundo muy parecido. Sabía que la Fernanda era solo copia trend. Pues ya le copió algunos pasos. Pero solo quería confirmar que siempre anda robando pasos de otras personas, dice esta usuaria. Obvio se volvió polémica esto, todo el mundo comentando. Porque en realidad solo tienen el segundo paso. O sea, yo no quiero defender a nadie, pero sí solo tienen el segundo paso. La Fer tiene que aclarar si le dio a la chica los pasos y ella los copió, yo qué sé. Pero bueno, ustedes hagan el trend que más les guste. Como el kuno, que no piensa ser el de la Fer y hace el de la chica. Y la verdad me parece bien. Porque está apoyando a gente que tiene menos seguidores. La Fer ya no necesita apoyo. Ya la conocemos todos. Por lo menos la chica con el kuno, que le gusta. Yo sé que el kuno lo ha hecho solo para armar la polémica. Después dice que no le gusta. Pero está favoreciéndole a la chica, por lo menos. Lo que nos sorprendió también es de que sus amiguitas, sus amiguchis de la Fer, hicieron el trend. ¿De quién estamos hablando? De las gemelas, amigas. Amigas de amigos. Me fui para atrás. Me fui para atrás. No puedo creerlo. En los comentarios decían, los fans crearon la polémica, o sea, de ellas con la Fer. ¡No! No fueron los fans, fueron ellas. ¿Qué creen que yo estoy hablando todo este tiempo? Pero parece que ya quieren hacer las paces porque ya lo hicieron ellas y también lo hizo Gaby. Estoy en shock, amigos. Por eso sí grito. Grito porque estoy en shock. Ya, del grupo nada más falta el K-Blex. A ver si te animas, amigo. Tal vez la Fer también te hace dúo así como le hizo Ángela Mármol. Yo aquí esperando los dos de la Fer con las otras chicas. A la que todavía no le hace dúo tampoco es Aileen, ¿no? Pero habla del video que hizo ella. ¿Qué sentiste al ver el video, Aileen? Nada. Fue lindo que haya hecho mi tren después de tanto tiempo. Como que no sé. O sea, ya ha pasado tanto tiempo que como que ya... Bueno, no sé si le llega o no le llega. Pero fácil si quiere volver a ser a Igas, pues. Hasta le pone like a los comentarios donde dicen que quieren verlas nuevamente juntas. Entonces por ahí va la cosa. Va bien. Pasamos a la sección que la va extrañar. El Rob Contreras está enamorado. Dice, está enamorado. Entonces la gente preocupada le pregunta, ¿de quién estás enamorado? Y le dice, ¿estás enamorado de la Carol? Él dice que no. La Carol, la Carol, no. Entonces ella dice, no sé por qué tú me niegas y yo sé que tú me prefieres. Es una canción, es una canción. Y le dicen, ¿pero de quién estás enamorado? Y dicen, no, es un secreto. A lo mejor no digo nada. Lo que sí dicen, según Jimena, que está acabando con los besos de tres. Y él dice que sí, ya fue, ya fue. Y después empieza a decir en los tweets que está enamorado. Y tweets así bonitos para la persona que le llegue. Porque no, no le hemos visto con nadie, la verdad. Y le vuelven a preguntar si es Carol. Como para certificar, ¿no? Una preguntita más. Que ella no es, que es otra persona. Dice, yo sé que no es ya, pero igual se siguen comentando cosas bonitas como que, ay, soy tu fan. Que quiero bailar contigo. Pero es que está medio sentimental creo el Rod Contreras, ¿eh? Hasta puso que extrañaba a Edwin, a Mon, a Ingratax en un video. Está sentimental, está sentimental. Pero de quién está el enamorado. De verdad yo no le he visto con nadie más que no sea con la Carol. Es más, él estaba de viaje y se encontró nuevamente con Carol porque quedaron en verse. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué haces aquí? La viola te rincó y no tu guagua. No me dejan. ¿Qué haces? Claro. ¿A qué me encontré? No entiendo. ¿Qué haces aquí? Me lo encontré en el aeroportigialente. Ya me la voy a alocar. Entonces no se dejan. Dime en qué momento entra la otra persona ahí en medio. Porque yo no la he visto. ¿Ustedes tienen alguna idea de quién puede ser? Que no sea la Carol como dice él. Y pues el que sí está enamorado es el Kevlex con la Nacha. La Nacha fue hasta Ecuador, amigos. Fue a este Ecuador a verlo y encontrarlo. Es más, estaban comiendo y llegó un montón de gente a verlos. Es que son famosillos. Ellos van bien. Pero Kevlex, anímate con el tren de la Fer. Con la Nacha también, los dos juntos. Nos gusta el chisme. Pasamos a la sección. Acá nuevamente otra pelea. La pelea del siglo nuevamente. El kuno con la JJ. No se dejan nunca. Nos estaban abrazándose hace poco. Pero bueno. ¿Qué pasó aquí? Resulta que la JJ estaba en un evento con sus amiguis. Y pusieron la del... Entonces empezaron a hacer la caminata. Y la JJ pues puso cara de que... Ay, mira, mira, mira. Yo no voy a hacer eso. Le mandaron ese videíto al kuno. Y el kuno, que se había tomado algo creo, puso esto. La morra envidiosa que más me ha hecho daño. Y solo cuando me tiene de frente para conseguir algún beneficio de mí, me lave los ej. Amigo kuno, no seas... No seas... No le estabas abrazando ese día. No le estabas... Yo te vi. ¿Quién más lo vio? Porque yo lo vi. ¿No le estabas abrazando? No te pases. Bueno, la cosa es... Que no termina ahí. Porque sin tweets no hay polémica. Empezaron obviamente a atacar a Kuno, las fans de JJ. Y JJ responde. Con todo respeto, pero en tu cara te dije que ya quería estar tranquila contigo. Y me respondiste. Todo bien, bebé. Y al día siguiente me tiraste en Twitter. Yo al menos quiero arreglar las cosas por privado. Pero tú quieres polémica como siempre. No, gracias. Entonces, como lo estaban atacando, recuerdan al Kuno, el fandom de la JJ. Dice, el fandom es el reflejo de su ídolo. ¿Y qué esperas que te digan, amigo? Pero el autorreferencial Kuno volvió a hablar. Neta, yo soy tan feliz. Y he llegado tan lejos con un fandom educado a... ¿Cómo? Enfocado y lleno de luz. Qué pena la gente agresiva. Que lo único que hace es quedar mal a su ídolo. El Kuno vive en otro espacio. Bueno, creo que puso algo de la envidia también porque la Jimena le respondió. ¿Y yo qué te voy a tener envidia hoy? A mí la verdad me encanta que se peleen. Ya no sé cuándo es verdad y cuándo es mentira, pero... ¡Nos gusta el chisme! Ya vamos a las cosas buenas que hizo el Kuno estos días. Pues estuvo con la Domenipa en Miami. En los premios Juventud, amigos. ¡Qué emoción! Hoy en la alfombra no van Kuno ni Domenipa. Van Kulo y Dometripa. ¡Holi, wey! Ya estamos aquí en la alfombra de los premios Juventud. Estamos muy, muy, muy emocionados. ¡Muy felices! Y les voy a mandar un beso y un agradecimiento por todo su apoyo y amor. Pues ahí conocieron a muchos artistas, ¿ya? A la Karol G, a la Becky G y a todas las Gs. Pero ese no es el asunto. No, 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 no. Se fueron al After Party. El After Party era en la casa de la Lily Pons porque ¿se acuerdan que también llegó la Kimberly Loaiza? Ya. Entonces la Dome se encontró a su ídola, la Tini. Se tomaron fotos y todo. Ella es muy emocionada. El Kuno también emocionado con la Tini. Y luego nos damos cuenta que en la misma habitación estaba el Sebastián Yatra. Porque ellos también se tomaron fotos con el Sebastián. Y todo el mundo dice, ay, ya qué bonito. Y cuando, ¿qué? El Sebastián y la Tini, el Sebastián y la Tini no habían terminado. ¿Cómo? Nos trajeron chisme, amigos. Sin pedirlo. Mi chico ideal, claro que chico. Mi chico ideal, Kuno. Pienso en ti todas las noches. Mira, Yatra, tú vas a decir eso y yo me mudo a Miami. Pero yo no veo Miami. Sí, es que sí estoy temblando. Me pongo nervioso. Amor, ¿estás feliz? Mira belleza. Mira belleza. ¿Ustedes creen que ya regresan estos dos? Es por eso que la Tini estaba baile y baile y las canciones del Yatra y en los premios Juventus. Por favor, ya me quiero ver en los noticieros, ¿ok? Acabo de dar una gran noticia. Bueno, ya después de esto, el after party no quedó solamente en la casa de la Lili Pong, sino se fuera a un concierto y todo. La gente está conectadísima. Les está yendo muy bien, sobre todo al Kunio y a la Domelipa allá en los Miami. Lo que se está perdiendo, el que no tiene visa. Pasamos a la sección. Priven, quédate aquí para ver a Priven. A ver, a ver, les voy a poner aquí un extracto de lo que pasó con Liberna. Porque a ustedes les gusta el ship y yo soy esclava de ustedes. Estuvieron juntos y compartieron maquillaje. Bueno, esa misma noche la Jimena hizo como un mensaje de ayuda. Son las 12, casi media. Y no sé por qué a esta hora me dan muchas ganas de llorar. Es más, ni siquiera es a esta hora, sino todo el día. Pero no sé por qué quiero contárselos a esta hora, más bien. He estado pensando bastante en mi vida. Y yo creo que lo que necesito en estos momentos es un viaje a Italia sin internet. Para desconectarme de esta pinche sociedad mierda en la que vivimos todos. No, señora, no. Nuestra generación, mi generación. No necesito un novio. No necesita bajar de peso y no necesita nada. Esa es mamada. Lo que necesitamos mi generación y yo es dinero, güey. Es lo único que necesitamos. No digo, no sé cuándo es verdad, cuándo es mentira, cuándo es sarcasmo. Estoy perdiendo mi olfato. Y la que habló también del ship este que les gusta, Libardo y Jimena, fue Daria. Daria, ¿en qué opinas del friendship de Jimena y Libardo? Pues, o sea, se llevan súper bien. Pues ya saben que a Libardo, o sea, con Libardo yo, o sea, como que... O sea, sí soy... O sea, no es que sea celosa, pero como yo sé que para él es muy complicado, pues, relacionarse o estar con alguien y así para bien. O sea, cuando sepa que él está saliendo con alguien, o sea, de verdad, de verdad, de verdad. Obviamente yo lo voy a apoyar totalmente, pero sí va a ser como... Como grrrr, ¿saben? Porque sé que Libardo, o sea, para que Libardo escoja estar con alguien es algo muy, muy, muy cañón. O sea, y yo voy a apreciar demasiado porque si quiere estar con esa persona es porque de verdad es alguien muy, muy especial, ¿saben? O sea, no va a ser nomás porque sí cualquier persona por ahí, no. Pero pues Jimena y Libardo, por el momento, o sea, son amigos, se caen súper bien. Y no porque graben juntos y así, los tienen que estar chipeando como pareja, porque pues en realidad se caen muy bien, ¿saben? Y me da mucho gusto, o sea, me da mucho gusto porque los dos me caen súper bien. Jimena, Jimena, yo pues hace poco que la conocí, pero me ha caído muy bien. Y pues Libardo, ya saben que lo adoro, este, pero pues ajá. Por otra parte, pues nos enteramos que Naim le había pedido a Dalas que le haga un video, amigos. Le escribió. Dalas tiene un video completo explicando y todo lo que conversaron. Pero aquí resumido, le pregunta por qué no le había hecho video antes y él se ha metido una sarta de... De ca... Así, literal, le dijo yo, he hecho un montón de cosas y tú no me has hecho video. Está preocupadísimo el Naim. Les juro, les juro que le preguntó eso. Y el Dalas le respondió que la verdad no te conocía y no estoy enterado de tus cosas. Lo bueno que el Naim no le gustaba la polémica. Y nos enteramos de que Mar no quiere volver para España, amigos. Se quiere quedar en México. El que sí creíamos que lo iba a ver era Orson porque parecía que había llegado a las Españas. De verdad sí parecía España. Pero después se etiquetó que estaba en Guadalajara, Guadalajara. Así que no, 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 no. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo redes sociales que puedes ir a visitar. Y agradezco mucho a la gente que comenta mis videos. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquen la vuelta pero no me dejen. Gracias, chicos.